Dignidad significa reconocer tus errores, aceptar tu responsabilidad, pero también perdonarte por ellos, porque no pudiste hacerlo mejor, y saber con toda certeza que aún así sigues siendo valioso, maravilloso y digno de todo lo bueno que la vida tiene para darnos. De sabio sé rectificar. Si elegí equivocadamente, puedo elegir ahora de nuevo. Cuanto más culpa y más odio hacia nosotros mismos albergamos, peor funciona nuestra vida. Cuanto menos culpables nos sintamos, cuanto menor sea la culpa que alberguemos, mejor funcionará nuestra vida en todos los niveles. La culpa nunca arregla nada. Si insistes en revivir el pasado, lo tendrás en el presente. Ya pasó, hiciste las cosas lo mejor que supiste de acuerdo a tu estado de conciencia. Obviamente, ahora lo harías diferente. Eso significa que aprendiste la lección. Sentirte culpable no le da paz a nadie. Condenarte no arregla nada. Maltratarte y maldecirte tampoco. Aprender y elegir de nuevo sí. Recuerda que cuando lo resuelves dentro de ti, automáticamente se resuelve fuera de ti. Empieza de nuevo. Da igual lo que pasó. Ahora aprendiste. Vívelo y sin pasado. Al liberar a los demás, te liberas tú. Nadie que albergue rencor o resentimiento hacia otro o hacia sí mismo puede tener paz. El resentimiento y el rencor te anclan y te impiden avanzar. Quizá tu vida no fluye porque mantienes a alguien prisionero en tu rencor. Cuando condenas a alguien, te estás condenando tú. Cuando le liberas, te liberas tú. Suelta, deja ir, pasa por alto. Tu paz no tiene precio. sin slaves para no aire. Tienes a nadie, te liberas tú. Junts. Suelta, deja ir, pieles a nadie más. Obviamente, siquiera cuando cometiste el Para ah"; pues si nos cont Airta